La CNIC es el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe y estamos aquí en Medellín en nuestra reunión número 19, reuniones que vamos rotando por distintos lugares de la región. Lo que nosotros hacemos es administrar las direcciones de Internet. Es lo que la gente conoce a veces por el nombre de números IP. Son unos numeritos que son necesarios para identificar cualquier dispositivo conectado a Internet en el mundo. Entonces estos numeritos se administran a través de cinco organizaciones, de las cuales la CNIC es una de ellas, y entre las cinco nos dividimos el mundo en cinco regiones. Pero esa no es la única cosa que hace la CNIC. Si bien hacemos esa función burocrática de administrar las direcciones IP, y creo que lo hacemos de una manera muy buena, la tecnología sobre la que se construyó Internet, que se llama IP versión 4, preveía una cantidad de números IP finita, aproximadamente unos 4.300 millones de direcciones IP. Que si ustedes se imaginan, a principios de los 70, parecía una cantidad de direcciones IP tan casi infinita. Nadie pensaba que en algún momento se podían terminar. Es común ahora que la gente tenga computadora de escritorio en la casa, tablet, un teléfono inteligente y además otras cosas. Hemos tenido excelentes oradores que han venido a presentar sus propias experiencias, también a sugerir caminos para mejorar el ritmo de adopción de IP versión 6. Tenemos discusiones también sobre interconexión regional, puntos de intercambio de tráfico, cómo mejorar la infraestructura regional, y también discusiones sobre gobernanza de Internet. Solamente con una Internet, en base a una Internet abierta, podemos lograr que Internet sea realmente la plataforma de desarrollo que queremos que sea para la región. No solamente desde el punto de vista de Internet en sí mismo, sino desarrollo social, humano, económico de nuestras sociedades, y al mismo tiempo que sea también un catalizador en el ejercicio de los derechos humanos. Y la segunda razón es porque está mal. Está mal seguir creciendo, dejando gente por el camino. Si lo vemos desde el punto de vista de nuestra responsabilidad social, lo que es importante es lograr un desarrollo más homogéneo entre los países de la región y también dentro de los países. Afortunadamente estamos en un momento donde hay muchas políticas públicas, los gobiernos están en una actitud muy proactiva en el desarrollo de políticas públicas para lograr este cambio, con lo cual creo que soy muy optimista de que si no nos olvidamos de estos desafíos que tenemos, vamos a poder realmente seguir desarrollándonos en un ritmo muy interesante y esperemos también que lo hagamos al mismo tiempo que vamos solucionando estos problemas de inequidad que tenemos en la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!